Te adoramos, oh Cristo, te bendecimos, pues por su salida, tu bendición, tu bendición. En su camino hacia el Calvario, Jesús se ha vuelto por una multitud de soldados, jefes judíos, pueblo, gente de buenos sentimientos. También encuentra allí a María, que no aparta la vista de su hijo, quien a su vez la ha entrevisto en la muchedombre. María recuerda las palabras que dijo Simeón, este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de la contradicción. Y aquí María, una espada que atravesará el alma, a fin de que queden descubiertas las infecciones de muchos corazones. Pero llega un momento en que su mirada se encuentra, la de la madre que ve al hijo destrozado, la de Jesús que ve a María triste y afligida, y en cada uno de ellos el dolor se hace al contemplar el dolor del otro. A la vez ambos se sienten consolados y confortados por el amor, y la compasión que se transmite. Con ella, apoyándose en su cariño maternal, tengo la seguridad de llegar a ti, en el último día de mi existencia. Ayúdame, Madre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro paz de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en los principios, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén.